En este momento nos encontramos con lo que son los compañeros de las diversas comunidades de todo el distrito de Bésico que está exigiendo centros de salud, vías de comunicación, mejores carreteras y además de eso, hace tres años no tienen, están reclamando la construcción de la misma ¿Y qué recibieron? Recibieron represión por parte del gobierno Ninguna autoridad, ni ministros, ni directores de instituciones, ningún tipo de representación del gobierno que debía haberse apersonado a darle respuesta a los compañeros que estaban aquí en su manifestación de hace varios días, están reclamando el justo derecho como pueblo que son El presidente de la república ha expresado el pueblo primero, pues el pueblo primero es para que se le reprima Esa es la respuesta del señor Varela, la represión hacia el pueblo en lugar, en lugar de darle la respuesta correcta Con nosotros, con los demás, concretamente en su centro de salud, habilitados, vías de comunicación Y después cuando empezó entonces yo estaba en la primera línea y nos tiraron bombas y hasta que yo me quemé en la cara también Eso es lo que sucedió y de nuevo nos tiraron para acá así como si fuera una basura y llevaste a un estudiante, a ellos los apalearon, a un profesor los llevaron por allá y después a ellos los patearon como que si fuera una bola Sí Lo empezaron a patear Y ustedes son estudiantes Sí Estudiantes de la escuela ¿Y por qué están ustedes protestando aquí en estos momentos? En este momento estamos porque no tenemos la carretera La carretera que está dañando Y los colegios, que algunos colegios en Nueva Molina adquieren ocho salones Ella en Israel dice que sí Darles la respuesta correcta que es Concretamente su centro de salud habilitado, vías de comunicación y escuela Basta ya de represión Basta ya de esta forma de reprimir al pueblo en lugar de darle respuesta Nos apresionamos acá para ver porque sabemos que hay estudiantes que fueron violentamente reprimidos o que fueron fuertemente reprimidos por las unidades policiales Hay docentes también que fueron maltratados, que fueron golpeados Padres de familias que fueron también apresados y golpeados Por eso estamos acá, también tenemos el conocimiento de una compañera, una docente que está embarazada Gracias por ver el video